El recinto ferial de Agüímez fue escenario este sábado 1 de junio de un original seminario de habilidades caninas dirigidas a profesionales y personas interesadas en el adiestramiento de sus mascotas. El evento, organizado por el proyecto Macatadog, con la colaboración del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas del Ayuntamiento de Agüímez, ofreció entre sus actividades una exhibición gratuita abierta al público, el mismo sábado por la tarde a partir de las 17 horas. Trabajo con habilidades caninas, modificación de conducta, miedos, obediencia básica, educación de cachorros, ansiedad por separación y este evento está hecho para que cualquiera pueda trabajar con su perro. No hace falta tener una raza en concreto para enseñar vínculo y trabajar con él. Se pueden construir muchísimas cosas con cualquier perro, todos perros pueden y con trabajo, compromiso y paciencia se puede conseguir. La exhibición, que deleitó al público amante de los animales, contó con la actuación de Laura y Hanna, adiestradora y perra, conocidas por su participación en la séptima edición del programa de televisión Got Talent España en 2021, donde resultaron séptimas clasificadas. También participó la pareja local formada por Giuliano, adiestrador y Murphy, su mascota. Laura y su perra Hanna ofrecieron en 2021 el primer número protagonizado por perros en la versión española de Got Talent. En su estelar aparición conquistaron a la audiencia con sus acrobacias y bailes, pero sobre todo por la entrañable complicidad demostrada entre ambas. El derroche de talento exhibido sobre el escenario les valió para obtener la aprobación de los tres miembros del jurado, lo que les dio la posibilidad de participar en las siguientes rondas del Talent Show y convertirse en finalistas. Por su parte, Giuliano es un destacado experto en adiestramiento canino. A través de su proyecto Makata Dog ofrece sesiones individuales y grupales para ayudar a los dueños en la modificación de conductas y adquisición de habilidades. Sus mascotas Ronda, Nora, Duna y Murphy maravillan al público allá donde van, con sorprendentes piruetas y movimientos acompasados. Esta iniciativa sirve también para promover el contacto y la relación entre personas y mascotas, algo que da pie al fomento de la adopción animal. Este fin se recoge en el programa de tenencia responsable de mascotas del municipio de Agüímez, que además incluye el desarrollo de acciones de sensibilización ciudadana, jornadas de puertas abiertas y talleres en los centros educativos. Ok, tuyo. ¿Esto qué es? Esperemos que no lleve alcohol, ¿eh? Se lo terminó, se lo terminó, Murphy. Vuelta, 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 selfie. Vuelta, 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 selfie.